El pollo que mojo por un despuido ¿Tú ya tienes el galo? No, 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 no El galo que está abajo de 100 días para el galo El galo que está abajo de 100 días para el galo El galo que hay más Ahí está la miento ¿Qué lo perdí? Perdíselo tú, claro También aprovechaste lo otro Bueno, bueno También aprovechaste lo otro Por un año y bueno no lo da ninguna Muy fácil Muy fácil Decía la vecina mía que gratis Rullaba la gata al gato No, yo Tengo que provocarlo para mí Fue millar Yo tengo que tirar mal alto Para poder comprársela Después vine a buscar una Ahí a Tú ya ha baixado el ciego Que no sabía si me la dabas Porque los escarabos Nunca pensó que yo iba a ver aquí Pero yo como dejar al caballo comiendo Que la llevo Yo bueno, voy a cobrar Algo Algo Algo